Música Quido ocurrirte a mi vez Y un año faltó fumar Por la mujer que mandó Mi sentimiento irá a buscar ¡Vamos! ¡Vamos! Música Quido ponerte a ver Y un año faltó fumar Por la mujer que mandó Mi sentimiento irá a buscar No lo debiste jugar Con mi doctor corazón No quisiste con mi amor Algún día lo vas a parar Me suelte irse Me suelte irse Me suelte irse Me suelte irse Ese lujo de este pasito Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Me suelte irse Me suelte irse Me suelte irse ¿Quién te crees? Te le encantará ¿Quién te crees? Una diosa Me suelte irse Me suelte irse Me suelte irse Neignerar ¡Vamos!